Por acá empezamos otro video aquí con Doña Elba Que ya vamos a empezar a cocinar, ¿verdad? Acá tiene su poquetón, miren Y ya casi se nos viene el agua Sí, ya se acerca la tormenta de nuevo Sí Nos vamos a mojar hoy Miren cómo está corriendo el aire Y qué nublado está Como que se nos vamos a mojar Ahí viene Bayron ¿Qué tal Bayron? Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, bien, jugando pelota Tu chica me llega Ahí estamos Buenas tardes Ahí está Doña Elba Gracias Doña Elba por apoyarnos siempre en la cocina Ahí viene el mero bueno, el pollo El pollo Lo rico Lo rico Pero le gusta el pollo ¿Usted le gusta el pollo a Doña Elba? ¿Sí? Sí Ahí vamos a buscar un cuchillo ¿Ya habían almorzado Doña Elba? ¿Y dónde? ¿Ya habían almorzado? Acá ahorita le acabo de dar a él Él no puede aguantar mucho hambre por la operación Está bien, entonces acá está Marisela ¿Vas a limpiar el pollo? Sí, ya queremos una limpia Bueno, vamos a esperar entonces que Marisela termine de limpiar lo que es el pollo Y luego pues vamos a mostrar el procedimiento de todo esto ¿Ya tenés hambre muy? Ya ¿Ya? ¿No habías almorzado? No ¿Han andado? En la calle ¿En la calle? ¿Qué dijo? Voy a meterle a tu bolsita Molesta Mira pues, por andar en la calle no habías almorzado, ya ves Pero ahorita vamos a hacer comida aquí Aquí está Doña Elba contando el fuego ¿Qué sacrificio de una mujer vamos a hacer? Casi Aguantar quemaduras, de todo Una mujer le lleva La regalía Lleva la tristeza Pero lo bueno es que tiene leña más Para juntar el fuego ¿Y dónde van a traer leña usted Doña Elba? Disculpe A la mil A la misma ¿Y usted va o sus hijos? Yo voy Ellos no van No Ahorita que él es camaro no puedo salir Pero ellos tienen que ir a traer la leña también Ellos no van No Y me dice No Vamos No quiero ¿Qué? ¿De dónde te quiero? Sí Y aquí viene Cuidado Don Lleonzo Cuidado Don Lleonzo Ay mire como de nielba Se va pasando por Lleonzo Lo anda cuidando siempre Donde quiera que vaya ¿Se va a ir acostado Don Lleonzo? Sí Cuidado Don Lleonzo Cuidado Don Lleonzo Cuidado Don Lleonzo ¿Y aquí adentro qué calor hace? ¿Qué calor hace? ¿Se va a asegurar ahorita? Se calienta Porque ya está un poco nublado Se está nublando Si no Afuera estuviera tú ahí Y como en eso De que el agua Cuando viene Viene de algún plon Y no me da tiempo Y a entrar Está bien Descansa ahí Don Lleonzo Ya conoce la comida Pues le vamos a avisar Va gracias Marisela ya empezó A pelar lo que Es la verdura ¿Se va a poner Aparte de Don Lleonzo Marisela? Sí Ahí está ¿O cómo lo vas a A preparar? Ajá Voy a crecer la verdura Aparte de él Ajá Solo con sal Para poner a cocer Y pues ya el pollo Este lo voy a poner A asar Ajá Ya que para los niños Si caña el broco Lo hicimos ahí aparte Lo que pusimos ahí Es caña el Ajá Entonces ahorita Vamos a A ponerle a cocer La verdura ¿De Don Lleonzo Apartaste también El pedazo de pollo? Sí Lo de él Ya está aquí aparte En un pañito Ajá Ya está aparte Ya No No También usamos La verdura Ajá Para poder Cocerse Sí, exacto Pobrecito Don Lleonzo Ahorita ¿Cómo le cuesta Caminar? No sé si viste Ahí cuando añadió Lo cargado Ah, sí Cuesta Cuesta Ahí cuesta La verdad que Hay operaciones Bien diferentes Ajá Pero es diferente Yo veo Yo tal vez lo que veo Que es casi similar A como a una Cuando una mujer La operan Digo yo Ajá Cuando tiene su bebé Cuesta Ajá Así se mira Sí Cuando mi hermana La operaron Del bebé Que tuvo Ajá Así pasó Ella también Un proceso De dieta De que la Levantamos La ayudamos A levantar Ajá Así pasó Ella también Y hoy también Doña Elba Lo apoya Bastante Sí Ajá Siempre ha estado Doña Elba Ahí en las buenas En las malas Sí Lo apoya De todo Sí El secreto Del whisky Es echar sal En la mano ¿Y qué pasa Si te echas El whisky Digo sal Este Para que no Te quede Negra la mano Ajá Es que la leche Mancha Ajá Si la leche El whisky Que hay uno Yo miro que se pone En Bolsa Ajá Es porque mancha La leche Yo me echo sal Para que no Me manche Ya con la rata Ajá Es que es como Un poco Sí Ah bueno Ajá Está bien Bueno entonces Aquí Marisela Va a seguir Pelando las verduras Ya agregó Lo que es La zanahoria Sí Esta es la verdura De un León Dios hoy disculpen Que hay mucho humo ¿Verdad? Sí Yo le estaba Está bien doña Elba Que hoy me hizo llorar Le digo yo ahí Porque Estamos sufriendo Ahorita con el humo Como dice que ella no estuvo Dice que Se quedó su leña afuera Dice que se mojó Se mojó Como estuvo lloviendo Ajá Entonces Por eso Que ahorita Estamos Ahumándonos Un poquito Pero Ahí seguimos Cocinando Ajá No importa El humo Ajá Que no arde Pero Ahorita vamos a ver Como Lo Ya casi ya está El pollo Ya está hirviendo Ya está hirviendo Ahí está Y los niños A ver cómo le hicieron En estos días Que Doña Elba Se fue ¿Quién cocinó Moyo usted? Nadie Nadie ¿Y qué comió? Nadie No comió Mi hermano Tiene pistón Tiene pistón ¿Tiene pistón? No comió No comió No comió No comió No comió Tiene pistón Tiene pistón Va a trabajar Va a trabajar ¿De qué estás trabajando Pues Moyo? ¿De qué estás trabajando ahorita? Banano ¿Ah? Banano Acarriando banano Acarriando banano Ah Puchica Sí pues ya no estás Llegante del bañil Ahorita Ya no Ya no Se terminó El trabajo Ah bueno Está bien Muy Lo bueno que tenés Trabajo Lo importante Que ganes Tu dinero De Doña Elba De Doña Elba ¿Y se vino el agua Doña Elba? Se vino el agua Miren Se me van a mojar Ay tía Seguro Miren No sé si ustedes Logran escuchar Pero esos Truenos Que hace ¿Asusta? Sí Todavía Estamos aquí Trabajando Gracias Sí Todavía pues Ajá Ahí está Se me van a mojar ¿Será usted? Se me van a mojar Le digo Entra la moto Ya ves ella Ahí pasa corrientada Dice Sí Entra la moto Mejor Póngala aquí Ve Ahí la vamos a meter Si no Se me van a llevar La corriente Puro río Pasa ahí Ah Ah Y no No entra ahí Usted Aquí pasa el agua Agá para abajo Alagran Aquí se hizo hoyo Ah Ya dijo Muchachos Que nosotros lo rellenaron Entonces no podemos Porque si no El agua Se va a entrar para adentro Ah Ay Se vino aire Miren Viene el aire A ver Vamos a ver Ah Ah Ahí le están Fijando Viene el aire ¿Cómo es que? Ahí hay un jabalí ¿Cómo? Ya está lloviendo Sí Madre bendito Aquí sí Ya comenzó el invierno Por eso Ya No podemos Cállir Ahora Adiós Muy Cuídeme Muy Jajajaja ¿Nos estás posada? Muy Hoy nos vamos a tener Viene fuerte el aire Viene fuerte el aire Miren Miren ¿Cómo se puede? Ay Dios Aquí abierta Si se da el palo Mira ¡Bum! Alara Y ahí entra La vecina Le digo yo Tenga cuidado Que le puede caer Un palo Ajá Ahí cabal Le digo yo No cálleme Dice cuando Mira que veo Un aire fuerte Se quiebra Se quiebra Pues Ay Uno puede estar ahí Acostado Descansando Y uno nunca sabe ¿Va usted? No sé lo que iba una vez Mira Miren 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 El monte Ajá Y ahí cayó Un palo Le digo yo Le digo yo No Bueno Le dije yo Bueno Le dije yo En el nombre De Dios Bueno Le dije yo Ay A que Fuerte A que Dios Ahí Nosotros Venía del monte Y cabal Aquí Esa entrada ¡Pum! Cayó Un palo Palagra Cayó Un palo Ahí le digo yo A que Tuviera mucho Cuidado Le digo yo Sí Y Bueno Al menos A mí me da un poco De miedo Porque de aquí Para allá Donde vamos Nosotros Acaba la carretera Pasa en medio De muchos árboles Como que si los árboles Los rodea Así Ajá Y como Como se han visto Ahí Publicaciones Accidentes Que lo cayen Encima del carro Y todo eso Ajá Pero bueno Esperemos que no No pase nada Hay que confiar en el señor Porque no hay carabón Ajá Sí Vaya Vaya muy 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 hay que cocinar Hombre Como tu mujer está enferma Si vas a cocinar Yo no No sé Los niños ¿Dónde se quedaron con ustedes? ¿Se fue? Ahí con mi cuñada Se quedaron Ajá Y a las 10 y media Lo metieron adentro Ajá Y entonces A las 10 Porque le metieron Le metieron suero Ajá Ajá Jueve Le dieron salida Ajá Va Hoy sí Se vino el agua Hoy sí Bueno Entonces Vamos a dejar Este video Por acá Gracias Ahí por vernos Y nos vamos A ver En una próxima Cuando estemos Disfrutando Esta deliciosa comida Acá Conjunto Con la familia De Doña Elba Nos vemos Doña Elba Nos vemos Ay perdón Disculpe Disculpe El humo Nos vemos Entonces Adiós